Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arrancamos de esta emisión informativa con la siguiente noticia. Derogada, derogada la ley del uso del suelo, licenciada González. Ordenanza, así es Juan, es ordenanza de control. Ordenanza, sí. En segundo debate. En segundo debate, licenciada González. En segundo debate, derogada esta ordenanza, no tendría efecto. No tiene efecto. Exactamente, Juan, no se pudiera aplicar, así que ya está fuera esto, tendrían que planificar desde cero una nueva. Acamellar de nuevo la ordenanza y hacerlo por favor, por favor, velando por los intereses de la mayoría. Yo creo que de eso se trata, soy un ignorante de política, pero creo que de eso se trata legislar, licenciada González. Es el bien de la mayoría, evidentemente, evidentemente, sin dejar de lado a las minorías, también son muy importantes, porque todos podemos ser parte también de alguna minoría. Pero en este caso era algo que no tenía ni pies ni cabeza, en buena hora se derrogó. La gente pide también que se derrogue la ciclovía, licenciada González, pues eso no se puede hacer y ya está en construcción, lamentablemente. Así es. Justamente cuando se estaba dando el debate, mucha gente pedía eso, que de alguna manera suspendan la construcción de la ciclovía y también hay mucha gente que está opuesta, Juan Andrés. Y el día de hoy en el lugar, me parece que en calle Pumapungo, estaban pidiendo justamente eso y tenemos algunas de las declaraciones. Sí, antes de las declaraciones, antes de las declaraciones, licenciada González y muchísimas gracias, antes de las declaraciones, ahora les envío, ahora les envío. Antes de estas declaraciones, hay mucha gente que dice ya, qué bestia de sufridores, qué bestia de sufridores, que son, dejen hacer la ciclovía, dejen de ser sufridores. ¿Por qué la gente se queja? Y las declaraciones usted lo va a escuchar, porque hay gente, hay barrios, hay sectores, hay personas que han tenido que pagar por la pavimentación de una vereda, por la construcción de una vereda, por la mejora de esas orillas de los ríos, licenciada González, para que vengan y destruyan y ni siquiera se les avise. Entonces, eso es uno de los porqués, la gente dice no a la ciclovía, entonces no se trata de ser sufridor, no se trata de ser sufridor. Yo creo que más bien se trata de ser coherente. Aquí están las declaraciones por parte de los moradores de la avenida Pumapungo. Exactamente. Los frentistas de la avenida Pumapungo estamos opuestos a la ciclovía, ¿por qué? Porque afecta la movilidad. En primer lugar, no se ha hecho una socialización con las personas, no hemos sabido del proyecto, simplemente llegó la maquinaria a abrir y todos no estamos de acuerdo. No es un problema solamente de la ciudad del paraíso, es de la cañaribamba, porque la Pumapungo viene desde la parte de abajo, desde la empresa eléctrica hasta acá, hasta el hospital. Entonces, no es posible que se destruya la avenida para hacer una ciclovía, cuando tenemos una caminera que se puede ampliar, que se amplíe la caminera, pero que no se destruye la avenida. Esa avenida Pumapungo, desde el jardín hasta la empresa eléctrica, nosotros, es parte de la ciudad del paraíso. Cuando se pavimentó y se repavimentó, nos cobraron porque no había frente del otro lado, al otro lado está el río, y nosotros pagamos toda la avenida. Entonces, no es posible que destruya una obra que hemos venido luchando. Yo soy fundador de esta ciudadela, 43 años vivo aquí, y hemos tenido que esperar de una calle de tierra, que veníamos desde el puente del Verge para acá, caminando con los hijos, después que hagan una carreterita, después que asfalten, después que arrellen, que ensanchen, que quede bonita la ciudadela, y ahora resulta que quieren con la ciclovía destruir todo lo que hemos hecho a lo largo de los años. ¿Ustedes están recolectando firmas? Las firmas son para pedirle al señor alcalde que tengamos una reunión directa con él, con el jefe de obras públicas, para que se paralice la obra y se encuentre otra solución. La solución para nosotros es que la caminera se ensanche, pero que no se destruya la avenida. ¿Qué pasaría si no hay resultados positivos? Nos vamos a oponer, nos vamos a oponer. Frontalmente estamos opuestos, y todas las ciudadelas que son colindantes con Apumapungo, estamos en contra de la ciclovía. No queremos, eso no quiere decir que no queremos que realmente la ciudad tiene una caminera, amplíen la caminera, y no destruyan el pavimento. Seis de la tarde con seis minutos, continuamos nosotros con más noticias. Abogado, el pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta. El pueblo se manifiesta, bueno, y nos mandan una trágica noticia, lamentablemente. Bueno, al amigo que nos envía es un padre de familia de estudiantes de medicina, de una universidad prestigiosa de acá de Cuenca. Había, lamentablemente, un muchacho estaba haciendo sus prácticas en el hospital de Paute. Dice que tenía que salir aquí, el señor se expresa fuertemente contra directivos de la universidad, donde este chico dice que él debía salir a las siete, máximo ocho de la mañana, pero no había un profesor que le diga, ya retírese, ya vaya. El chico se quedó hasta las dos y media de la tarde, más o menos, de esa hora salió, y cuando venía a Cuenca sucedió un trágico accidente de tránsito. Allí, para quienes nos ven en Facebook Live, vamos a ponerle estas imágenes. El chico está, pues, allí accidentado dentro de su auto. Vamos a escuchar también el audio del amigo que nos envía. Estimados señores de la 961, buenas tardes. Les envío un video de un accidente que ocurrió el día de hoy en la tarde de un interno de medicina de la Universidad Cuenca. Es una imagen, un video realmente desgarrante, realmente triste, del pobre alumno joven de 22, 23 años, que está con pronósticos reservados en una casa de salud. Tuvo un accidente mientras regresaba de su internado en el hospital de Paute. Este chico salía normalmente a las siete de la mañana, ocho de la mañana, como máximo, de allá de Paute para regresar acá a Cuenca. Pero qué tristeza, mi estimado Escarcha, qué tristeza que la Universidad Católica de Cuenca no tenga directores de carrera que se preocupen por sus alumnos y que se preocupen por el bienestar, por la integridad de los mismos, ya que este alumno se tuvo que quedar en el hospital de Paute hasta las dos y media, tres de la tarde, esperando que, obviamente, los jefes de él, los médicos... Es cárcel, es molesto de nuevo, ahorita nos acaba de confirmar. El chico acaba de fallecer en el quirófano por las múltiples lesiones que tuvo en el accidente. Y ahora, ¿a quién reclamamos la vida de este joven estudiante interno de medicina? ¿A qué autoridad de la Universidad Católica que son irresponsables y no se responsabilizan por sus internos y le hicieron quedar al pobre chico siete horas más después de haber cumplido su turno de 24 horas? ¿A quién acude ahora la pobre familia y su mamá está destrozada en la clínica esperando que salga el cadáver de su hijo que acaba de fallecer en el quirófano? Bueno, fuertes declaraciones, fuertes declaraciones por parte del amigo que nos manda el video. Y triste noticia, un amigo que estaba a punto de culminar su carrera haciendo ya sus prácticas, ¿no?, en el hospital de Paute. Qué pena que así es la vida, señores. Solo se nos adelanta, pues, nadie tenemos un destino seguro. Nadie tiene la vida comprado tampoco, pero yo no sé, yo no sé, y lo digo con mucho respeto al chico que probablemente esté gozando ya de la rueda de Dios, pero yo no sé hasta qué punto sería culpa de la universidad. Si bien el error es no dejar a sus alumnos ir en los horarios que se tienen que retirar, pero realmente culparle de esto. Son fuertes declaraciones, son muy fuertes las declaraciones. Los micrófonos de la radio se encuentran abiertos para quien no piense lo mismo, para quien no opine igual que el testimonio de hace algunos minutos reproducido. Por favor, vengan estos micrófonos, están para el derecho a la réplica. Lamentablemente, lamentablemente, un médico, un futuro médico perdió la vida en un accidente de tránsito, un accidente más. Súmele uno más, licenciada González, con un saldo mortal, con un saldo fatal. Mucha resiliencia para sus familiares. Fuertes declaraciones, es de la tarde con 10 minutos. Continuamos, nosotros tenemos más noticias. Así es, Juan, desde les contamos que esta tarde un vehículo se estrelló contra un camión en la Panamericana Norte, cerca de Huangarcucho. Hubo un herido de gravedad. Tenemos aquí más información con Freddy Coronado, del Cuerpo de Bomberos de Cuenca. Coméntenos, por favor, para el noticiero La Voz de la Ciudad sobre el accidente. Muy buenas tardes. Hemos sido alertados, aproximadamente, una hora atrás, sobre un accidente de tránsito en el sector de Huangarcucho. En la cual, como cuerpo de bomberos, hemos asistido dos estaciones, estación número 9, con una ambulancia, y nosotros en estación 4, con un vehículo de primera respuesta contra incendios. En el momento de llegar, nuestros compañeros de la ambulancia habían estabilizado ya al paciente adentro del vehículo, y que realizaron labores de explicación para poder liberar al paciente del vehículo y poder ser trasladado a una unidad de salud más cercana. ¿El estado de salud de la víctima? Al momento, nuestra cuadrilla se dedicaba directamente a la explicación. Nuestros compañeros de ambulancia fueron los que se realizaron. No sabría comentarle el estado del paciente. ¿También hay derrame de combustible? Al momento, estamos esperando que la Comisión de Tránsito de Ecuador nos dé las indicaciones para poder realizar el control de la fuga de combustible que han tenido los dos vehículos luego del percance. Seis de la tarde con doce minutos. Le mandamos un abrazo y un saludo al profe, subteniente Freddy Coronado. Mis respetos, profe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Usted es un bacán. Usted es un duro abogado. Continuamos. Continuamos informando de lamentables sucesos y los accidentes no paran hace 30 minutos. Muchas gracias a los amigos periodistas de la calle que nos envían las fotografías. Hace 30 minutos sucedió el choque de una motocicleta contra un auto en la calle de El Tejar. Tenemos aquí las imágenes para quienes nos ven en Facebook y para quienes nos escuchan, le contamos que una motocicleta se dio contra un auto plomo el conductor de la moto herido porque tenemos la presencia de la ambulancia allí para trasladar hasta una casa de salud. Es en el sector del Tejar. En el sector del Tejar. Se pegó fuerte contra la puerta del chofer. Fuerte accidente de tránsito, por favor. Esa calle creo que se llama Los Claveles, Sirios y Claveles. En el Tejar, sí. En el sector del Tejar. Es la calle del Tejar. Sí, es la calle del Tejar. Está aquí, por favor. Tomar vías alternas, tratar de evitar esta zona que desde el momento debe ser hecho un despelote. Licenciada González, de seguro. Seis de la tarde con trece minutos. Continuamos, tenemos más noticias en la radio. Así es, les contamos que tras denuncias de la presencia de agrupaciones que estarían robando en la avenida Carlos Dariza Gavega y Leopoldo Dávila en el sector de la Feria Libre, la Guardia Ciudadana de Cuenca realizó un operativo de control y además la notificación de retiro de comerciantes informales que permanecían en la zona. Durante el procedimiento, las personas que permanecían en el lugar intentaron agredir a los uniformados para evitar su desalojo. El grupo motorizado de la Guardia Ciudadana decomisó un cuchillo a una de las personas que permanecía en el sitio, quien con arma blanca intentó agredir a los uniformados, por lo que fue capturado y entregado a personal de la Policía Nacional para el debido procedimiento. Además, la Guardia Ciudadana decomisó también una carreta que permanecía en el espacio público y era utilizada por personas que realizan comercio no autorizado. Bueno, eso es lo que nos pueden decir. Licenciada González, se encontraron con un horrendo matacuchi. Exactamente, tenían un cuchillo e intentaron agredir a la Guardia Ciudadana cuando ellos pues hacían su trabajo. Perfecto, licenciada González, continuamos nosotros con más información y a propósito, esta imagen circula en redes sociales o mejor dicho, hasta que por fin decidió aparecer Jacobito. Vamos a decir el apellido porque lamentablemente, lamentablemente la ley de comunicación no tiene todavía fregados, pero Jacobito asomó y algo que me parece pero espeluznante, licenciada González, indignante, es que bueno, asoma Jacobito y dice por favor, don Guillermo, ayúdame porque me encuentro en un estado de indefensión. Así es, y es un video con Andrés y le pide exactamente que está en estado de indefensión y pues que le ayude y ahí está con sus hijos. Eso me parece una cosa de locos. Una cosa válvula. Y los niños, ¿qué tienen que ver? ¿Pero qué tienen que ver? Déjenle ser niños. No los contamine, déjenle ser niños. Pero es que es obvio que quería dar pena, ¿no? El viejo truco de utilizar niños. Exactamente. El viejo y gastado truco de utilizar niños. Apareció por fin Jacobito para variar el estado le ha hecho daño, para variar los ecuatorianos le hemos hecho daño. Este es más que Jesucristo. Este es una joyita. Este es un mártir de los ecuatorianos. Él y su familia. Él y su familia. Lamentablemente es así. Él y su familia son una tira de mártires. Pobrecitos próceres. Hay que mejor hacerlos beatos. Hacer una estatua. Eso es lo que ellos creen, ¿no? Y dicen. Taita, adiós. Bendito el país en el que vivimos. Vamos con recomendaciones importantes y posterior a eso que el pueblo hable. Así es, recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Los resultados son 100% confiables. Los encuentras en el Hospital Montesinaí, Torre 1, Quinto Piso, Consultorio 514. O les puedes llamar al 288-9178 y pedir la prueba de anticuerpos neutralizantes que te ayuden a saber qué tan protegido estás en contra del COVID-19. Recuerda que SBM Tax, asesoría legal, asesoría tributaria y además asesoría contable, déjese guiar por los mejores, asesórese con los mejores. SBM Tax, Alfonso Borrero y Remigio Crespo Toral. También estamos en Gualaseo, en la Gran Colombia. Y 9 de octubre, que no le hagan la judía, que no le roben su emprendimiento, que no le hagan la judía en su negocio. SBM Tax, 281-8142. Recuerda, asesoría legal, asesoría tributaria y además asesoría contable. Y también recuerda que en menos de un mes se viene un nuevo examen para ingresar a la U. No te quedes fuera, anda al Centro de Estudios Galileo Galilei y asegura tu ingreso a la universidad. Solo en Galileo Galilei te decimos cómo hacerlo. Estamos ubicados en la Avenida del Estadio y Roberto Crespo. También estamos en la Avenida Llana Urco y UNED de la ZOI. Puedes comunicarte al 4039-168. Recuerda que también tenemos robótica para niños, nivelación en inglés, en matemáticas, en todas las materias que tu niño necesite. Porque con Galileo Galilei aprendes de ley. El pueblo quiere hablar, el pueblo habla. Así es, el pueblo se manifiesta que tenemos compañero. Vamos con una moto que el amigo nos pide, por favor, dicele, ayudemos, se robaron ayer esa moto. Cualquier información al 095-9274-585. Por favor, es una moto blanca con rojo. Blanca con rojo. Abogado tipo cross, tipo endurera, marca Daytona. Así es, también tenemos otro servicio social. Los documentos de Luis Enrique Guamán Espinosa se quedaron en un taxi el día de ayer a las 10 de la mañana. Necesita urgente su cédula y los documentos que tenía ahí porque tiene que ir a Estados Unidos a hacerse un tratamiento de emergencia. Si usted tiene información, puede comunicarse al 096-851-0329-096-851-0329. Abogado del pueblo quiere hablar, el pueblo habla. Así es acá, nos envían unas imágenes, dice amigo escarcha de la 96-1, todas las instituciones del estado están colapsadas, no hay autoridades, miren las filas en la función judicial de Cuenca, ayúdennos más de tres horas para ingresar un simple escrito, ayuda por favor, nos dice la amiga o el amigo que nos envía estas fotografías, pues más de tres horas para ingresar un escrito en la función judicial acá en la ciudad de Cuenca. Y a propósito, hackearon mismo los sistemas y el del Ministerio de Salud está hackeado. Así es, Juan Andrés, les contamos que, bueno, por este hackeo de CNT, está declarado también CNT en estado de emergencia, justamente por el hackeo, las ministras Alexandra Vela y también otra ministra informaron que esta medida se tomó por los ataques informáticos que sufrió la institución en las últimas semanas y por supuesto esto afectaría a todos los sistemas públicos. Aquí tenemos sus palabras. Fregados. Los ataques informáticos que ha recibido CNT en días pasados han requerido nuestra pronta acción y queremos mantener informado al público a través de fuentes oficiales. CNT tomó las medidas de emergencia y seguridad para proteger los datos de los clientes y del Estado. Designar un responsable de evaluar la situación real de CNT, el cual será anunciado en los próximos días. declarar el estado de emergencia institucional en CNT para poder tomar acciones ágilmente. Realizar una auditoría externa con empresas del más alto nivel internacional. Dotar a CNT de un equipo de expertos en ciberseguridad que tenga las mejores herramientas tecnológicas para lo cual se creará la Gerencia Nacional de Ciberseguridad. Actualizar y modernizar el parque tecnológico institucional. Proponer un proceso de cambio integral para lo cual hemos ya entrado en contacto con la Oficina Especializada de Ciberseguridad de la OEA, Organización de Estados Americanos, a fin de garantizar que los procesos que estamos llevando a cabo reúnan los estándares internacionales. Proponer una reforma legal en los próximos días que permita alojar la información estatal en nubes internacionales de alta seguridad y no solamente en servidores físicos locales. Mejorar la empresa es un gran desafío pero también una gran oportunidad para conseguir un verdadero desarrollo integral de la corporación y del Estado. Una oportunidad de convertir a CNT en una empresa para los ecuatorianos y no para unitarios. 6 con 21, 6 con 21, abogado apareció Kevin Cumbicus. Así acá la señora que viene en la mañana dice gracias amigos de la 961 que mi hijo Kevin Cumbicus ya está en la casa gracias a ustedes les agradezco mucho. Chico Merchancique sigue adelante dice el texto. Estamos para servirle mi seño muchísimas gracias a ustedes por confiar en nosotros y Kevin ya no salga de su caleta ya no salga de su caleta no sé qué sucedió la mamá la mamá dijo que algo a lo mejor les secuestraron porque el chico solo manifestó que le sintió que le metieron una bolsa en la cabeza y perdí el conocimiento. Bueno Kevin Cumbicus por favor andar con más cuidado lo bueno es que usted se encuentra en su caleta resguardado este momento de estar tomando café y escuchándonos es con 22 minutos continuamos nosotros tenemos más información en la radio. Así es les contamos que el alcalde de Machala Darío Macas y el perfecto del Oro Clemente Bravo piden que se revise el estado de excepción aseguran que no hay repunte de casos de COVID hay disponibilidad de camas y el número de fallecidos no ha crecido en el Oro y también transportistas y representantes de los sectores productivos marcharon en la provincia del Oro y se oponen a la ampliación del estado de excepción por supuesto porque esto afecta a la productividad Juan Andrés a la dinamización de la economía nuevamente. Lamentablemente licenciado González lamentablemente pero la gente también quiere trabajar ese es el problema Exacto se oponen justamente al estado de excepción porque ahí no podrían trabajar manualmente Lamentablemente Lamentablemente el Oro es la provincia en el país que más casos con la variante delta tiene licenciado González Así es tenían cincuenta y seis Eso le iba a decir cincuenta y pico Así es cincuenta y seis Cincuenta y seis más de cincuenta y pico más Exactamente En fin la gente se queja la gente se queja porque quiere trabajar pero creo que primero hay que precautelar la vida no nos vendrán a poner restricciones aquí cuidado 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 porque ya cuidado porque ya Así es no hay economía que aguante tanto No somos licenciada González no somos del país que iría a aguantar exactamente de todos los países del mundo y creo que estaríamos entre la lista de los más fregados que aguantemos ¿Verdad? Abogado Continuamos con más información son las dieciocho horas con veintitrés minutos continúan los accidentes de tránsito hoy en la tarde colisión de dos vehículos livianos en el sector de la avenida Solano y Daniel Córdoba dos personas heridas un hombre de veinticinco a ver una mujer de veinticinco años y un hombre de treinta y seis años fueron atendidos por los bomberos de la ciudad de Cuenca esto sucedió pues hoy en la tarde colisión de dos vehículos livianos Avelina Solano y Daniel Córdoba este accidente dejaría dos personas heridas abogado si dos personas heridas un hombre de treinta y seis años y una chica de veinticinco años manejar con precaución seis con veinticuatro continuamos licenciada González así es les contamos que docentes realizan una marcha pacífica en el centro histórico de Cuenca para solicitar a la asamblea nacional el recurso de amparo para que no se derogue la ley orgánica de educación intercultural tenemos aquí más información con Bolívar Izquierda así es presidente de la UNED de la SUE comentenos por favor para el noticiero la voz de la ciudad sobre esta marcha que se cumple acá en el centro histórico de Cuenca bueno frente al silencio de la corte constitucional que a la final lo que ha hecho no es otra cosa que no decir nada hay una demanda de inconstitucionalidad que no se ha resuelto la corte no ha dicho nada el presidente no dice nada hay ochenta vidas en juego aquí ya en el aso hay una primera baja de tal forma que vamos a esta marcha exigiéndole a la corte a pronunciarse a decirnos por qué es inconstitucional la ley los constitucionalistas del país han dicho que no existe tal cual inconstitucionalidad pero la corte se empecina en eso y nosotros nos empecinamos en que sea justicia en el país y por eso estas marchas seis de la tarde con veinticinco minutos continuamos abogado vamos con más información unidades élites de la policía nacional capturaron en Manta a cinco antisociales tres de ellos venezolanos y dos ecuatorianos quienes estarían involucrados en sicariatos además se comisaron armas de grueso calibre y municiones según el parte policial tres individuos se movilizaban en un vehículo Kia Sportage con vídeos polarizados la policía cuando cumplía patrullajes de rutina interceptó el automotor y los antisociales para evitar ser registrados abrieron fuego contra los uniformados allí se inició una persecución donde los malandros abandonaron el vehículo y se fugaron entre la vegetación sin embargo fueron neutralizados por los comandos del grupo de intervención y rescate no hubo policías heridos asimismo pues en el informe policial que se dice que los arrestaron a dos sujetos más también encontraron armas de fuego tipo fusil municiones y tres vehículos reportados como robados así señores policías cuando ustedes pueden cuando ustedes quieren si pueden si pueden abogado y que les den la de guambra con mala libreta que les den la de la selección ecuatoriana en copa américa que les den y que les den licenciada gonzález que les den la del zorro afortunadamente ningún policía salió herido que les den que les den que les den la de la de lucio saliendo del país que les den duro que les den duro vi esas armas licenciada gonzález si ni sé cómo se llaman ni sé cómo se llaman pero fusil metralleta metralleta abogado yo no sé ni cómo se llaman pero lo único que le puedo decir es que las he visto en las películas así es las he visto en las películas 6 con 27 vamos con recomendaciones importantes así es recuerda que en Hernán Maldonado servicio automotriz en 20 minutos solo 20 minutos recibe un informe completo de tu vehículo un informe pre cuenca aire un informe pre compra contamos con nuestra moderna línea de inspección vehicular en cuéntanos a Luis Pauta y Vega Muñoz comunícate al 099 985 9115 porque Hernán Maldonado servicio automotriz sale tu nave chuba porque sale chuba porque sale chuba licenciada González recuerde que la doctora Michelle Pacheco especialista en oftalmología está teniendo de 9 y media 12 y media de 3 y 30 a 6 y media de la tarde haga su cita al 281 4813 no pierda la visión no pierda la visibilidad recuerde usted que lamentablemente las enfermedades visuales son degenerativas la doctora Michelle Pacheco alta especialidad en córnea enfermedades externas y cirugía refractiva estamos en el monte Sinaí consultorio 329 con la especialista la doctora Michelle Pacheco especialista en oftalmología abogado tenemos más noticias vamos con más información y qué es lo que pasa en mi querida ciudad de Cuenca los accidentes en los últimos días pues se han multiplicado a cada rato a cada instante en cada lugar en cada sitio esta tarde dos vehículos chocaron en las calles Honorato Vázquez y Manuel Vega ojo que este es otro accidente entre dos vehículos que chocaron en pleno centro histórico de Cuenca tras del impacto un vehículo atropelló a una transeúnte porque se desvió y fue contra la vereda los paramétricos del cuerpo de bomberos brindaron atención prehospitalaria a la mujer según testigos el conductor del camión no respetó el disco para allí podemos ver un camión se dio con un Vitara me parece que es de ese vehículo sí contra un Vitara le desvió al vehículo Vitara y lamentablemente el vehículo se fue contra la acera donde caminaba una mujer y la atropelló imagínese en qué condición estará esa señora porque le cogió contra la pared de piedra que es en esa esquina esa casa manejar con precaución siempre será ese el llamado por favor seis de la tarde con veintinueve minutos licenciada González abogado estamos completos estamos listos nos vamos nos retiramos muchísimas gracias familia suprema muchísimas gracias no va a ir hasta el momento es la ley esa no va a ir derrogada la ordenanza así es de control de su ley los sufridores lo logramos la cuestión sabe cuál es que lamentablemente la mayor parte de gente de esta ciudad somos sufridores yo soy uno de ellos con mucho orgullo aquí subo el tercero de la dinastía así que es jueves y el puerco lo sabe y el puerco que pasa qué pasa radio y el puerco y el puerco y el puerco mucha uy y el puerco